Música Buenos días de Economía, aquí me decaricio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Germán? Conteme un poco, ¿estuviste de viaje? ¿En qué lugar estuviste? Sí, anduve por lejano oriente, visité varios países. ¿Verdad? Con China y Japón. Una pregunta, ¿en esos países el dólar se mueve como acá? No. ¿Por qué? Tiene variaciones, los tipos de cambios son flotantes, porque son países que tienen ordenada la economía. En general no tienen déficit público. El dólar tiene un valor de mercado que no está atrasado. Pero, ¿cuál ha sido la razón por la cual se produce el milagro coreano de Taiwán, por ejemplo? Ellos tenían un tipo de cambio, el dólar era caro. Y así comienzan los procesos, lo que les permitía exportar muchísimo y les permitía desarrollar la industria que sustituye importaciones. O sea, al poder vender a un precio interesante en el mercado interno, la producción local, se desarrollaban dos tipos de actividades simultáneamente. Corea tenía un ingreso per cápita de 200 dólares en la época del... en la década del 60, ahora tiene 30 mil. Después de todo eso, ellos fueron mejorando el esquema de ingresos y hoy tienen economías prósperas, estables. Pero nosotros queremos... Me hablás de sustituir importaciones. Sí. Pero vos te imaginas que el pan, que la materia prima es argentina, le estamos pagando valores dólar. Como si fuera que estamos pagando un pan importado. Mira... Ahí dame una explicación. No, no, no. A ver. Este tema... Los productos, todos los productos tienen un precio para que... Y tienen que venderse a ese precio de mercado para que pueda continuar la producción. Si yo lo vendo... ¿Qué pasó con la carne? El gobierno anterior destruyó el sector ganadero, se dejó de exportar. Y la carne subió lo mismo y está más cara que de lo que podría haber estado si no se destruyó. Lo mismo pasó con la leche. Yo lo viví dentro del sector azucarero. Gran parte de las deudas que tienen los ingenios azucareros actualmente es por eso. Es decir, en realidad... Y hay que ver quiénes son los que se benefician. Te digo, Tucumán ha estado subsidiando con azúcar barata al resto del país de un montón de años. Y que es producto de estos esquemas económicos que se armaron con atraso cambiario, que hacían que se... Lo hace con el limón, con todo... No tan solo Tucumán, todas las economías regionales. Entonces, te digo, estos países manejan su economía en forma racional. Pero volvamos, ahora vamos a Argentina puntualmente. Vos me estás hablando, o me da a entender como que este aumento del dólar está bien. Sí, yo creo que está bien. Para vos, está bien. Sí, sí, sí. Y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. A ver. La economía quedó totalmente desajustada en los últimos años. El déficit fiscal hubo un incremento del gasto descontrolado y el déficit fiscal estuvo en seis puntos del PBI. Al dólar lo atrasaron. La última crisis azucarera es producto del atraso cambiario. ¿Qué pasa? No conviene exportar porque el dólar es bajo. El ingreso de la actividad azucarera cae. Los costos en dólares aumentan y, por ende, no se puede exportar. Se sobreoferta al mercado interno, cae más el dólar. Y estos han sido ciclos que no es del último gobierno anterior, sino que se han repetido en los últimos 50 años. Pero tengo una pregunta. Vos me decís, no sé, contento, pero estás bien y aceptás el aumento del dólar. No estoy contento. Te digo, esto es un tema, es producto. Es decir, si yo estoy en mi casa desfilfarrando durante un montón de años, en algún momento tengo que parar y decir, mira, voy a ordenar las cuentas de mi casa porque no puedo seguir funcionando de otra manera. Y esto que está pasando es producto de esto. Yo te diría, y te voy a decir algo más, esto es bueno para Tucumán. Que aumente el dólar porque las producciones de Tucumán y las economías regionales están teniendo su real valor. Entonces, vamos a decir, miren muchachos, quédense tranquilos, tucumanos. Con este aumento del dólar, el limón va a estar bien, la azúcar, y van a tener plata ustedes. ¿Por qué le puede decir a ese señor que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar, cobra 10 mil pesos, le van a un aumento del 15% que le han dicho que le den el 20? ¿Qué le decías a ese señor? Disculpame, escúchame. Las empresas... No, no, estamos hablando del ciudadano común. Estoy hablando del ciudadano común. ¿Qué va a pasar? Todas las empresas estas que están mejorando sus ingresos van a empezar a mejorar los salarios de sus obreros, van a poder invertir y se va a empezar a transmitir al resto de la economía. ¿Crees que las empresas le van a dar más del 20% de aumento? Explícame eso. Sí, sí, yo creo que las empresas... ¿Le van a dar un porcentaje lo que ganan? Mira, yo creo que los empresarios tratan de pagar, la mayoría, no todos, tratan de pagar lo mejor que pueden a sus empleados. Yo no creo esta actitud clasista del que está al frente de una empresa, es una persona que, maldita, que no le paga más porque no quiere. ¿Cómo le está planteando el empresario? Es de un corazón grande, bueno... No, 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 es una persona racional. Es decir, cuando yo le pago bien a una persona, esa persona trabaja mejor, es más leal a la empresa. Entonces, yo y la mayoría de los empresarios tratan de tener un salario y tener contento a sus... Hay otros que no, te digo, como lo hay, así como hay buenos políticos, hay malos políticos, no puede seguir funcionando la economía tal cual, tiene que ordenarse. Y este ajuste, que de alguna manera se está haciendo, lo va, lo tenía que hacer cualquier gobierno, porque, y si esto no se hace bien con un criterio de justicia, yo tengo que ordenar las cuentas públicas y mejorar el dólar teniendo en cuenta a los más débiles. Es decir, tengo que tratar de mantener y ayudar a la gente que tiene ingresos más bajos, con planes. Te digo, y eso es central. Te digo, hacerlo con justicia y racionalidad. No, eso es lo que hay que exigirle al gobierno. Pero, pero, vos no estás mirando la parte humana. No, no, estoy viendo la parte humana. Yo te pregunto, ¿quién va a poner el dinero para cubrir el déficit fiscal del país? Si ya se han agotado todas, todas... Es decir, contéstame vos ahora. Sí, muy bien, contéstame. ¿Quién va a poner el dinero para cubrir ciertas cosas que no se puedan atender? Yo creo que este ajuste se puede hacer ordenadamente. Va a haber ganadores y perdedores. Lo que hay que cuidar es que el ciudadano común que vos mencionas, no sufra más. A él hay que mantenerle el salario real. Los jubilados tendrán que actualizarse de acuerdo a la inflación, los sueldos. Y yo creo que de algún... Pero va a haber gente que va a caer. Te hago una pregunta. Sí, haceme. ¿Por qué Tucumán y los políticos de Tucumán defienden el ajuste de tarifas y estamos subsidiando a la capital federal y a Buenos Aires con las tarifas públicas con los impuestos de los tucumanos y las provincias pobres se están subsidiando a los porteños, a la gente del puerto, te digo, con servicios que nosotros pagamos caros de hace años. Y salimos a defender eso. Un segundo. Sí. Me ha dicho una pregunta y te lo contesto. ¿Cómo explica vos que la capital federal, donde estabas hablando, por ejemplo, que estuvo por una línea política que viene hace muchos años, se ha subsidiado el país todo el tiempo? No. Porque todo esto depende... Todas las tarifas públicas dependían del gobierno nacional. Y no se movieron en los primeros 15 años. Es una vergüenza que Tucumán tiene un ingreso per cápita que es el cuarto del de la capital federal. Y los legisladores de Tucumán están defendiendo que no le suban la tarifa a personas que tienen el cuádruple del ingreso de Tucumán. Disculpame. Acá hay mucha mentira y se confunden las cosas. Sácame la duda. Sácame la duda y me gustaría que escuchen los señores diputados y senadores de Tucumán. Vos me estás diciendo que los diputados y senadores de Tucumán piden que no se le aumente la tarifa a la capital federal. No todos, la mayoría, no todos, exacto, no quieren que se suban las tarifas. Porque ¿sabes lo que pasa? Vos aumentan las tarifas, no te dicen para la capital federal. Te viene para acá. No, acá es menor el aumento. Porque ya estamos, no, no, ya estamos pagando. El impacto en el interior del aumento de tarifas es menor. No es el mismo impacto que sufre la gente de Buenos Aires. Vos ves que, escúchame, la gente de Buenos Aires está viajando a todo el mundo y lo veo que se quejan porque, te digo, empleados de comercio, empleados, y se quejan porque le llega una factura de 600 pesos. Alquimede, ¿vos sabés que hay personas que les llegan 2.000 pesos de luz, pagaban 600, 700 y llegan 2.000 pesos de luz? Eso pasa en Tucumán, Alquimede. Yo sé que voy a estar en otro nivel, pero hay gente que le pasa eso en tu mano. Si yo me ubico en los distintos niveles, no es que estén pensando. Te digo, ahora, la otra pregunta es, ¿quién paga? Vos quieres que sigan, ya en estos niveles, está subsidiado. Si vos comparás los precios de las tarifas, escúchame, ¿quién paga esto? ¿Quién va a pagar el aumento del dólar? ¿Quién va a pagarlo al aumento del dólar este? ¿Quién lo paga? Entre todos lo vamos a pagar. Te imaginas un pobre señor que... Es que las políticas públicas tienen que estar orientadas a mantener los salarios reales de esa gente. Escúchame, por ejemplo, la actualización de las tarifas públicas va encaminado a reducir el déficit y a ordenar la economía y a resolver un problema de injusticia dentro de nuestro país, que estamos subsidiando a las provincias más ricas por razones de índole política. Es decir, vos pagás impuestos, yo pago impuestos para subsidiar la tarifa de la gente que está en Buenos Aires. Aquí me da, te invito a la señora que viene y sigamos hablando. La verdad que les dejé una idea que hay empresarios de buen corazón que aumenta por encima del 15 o 20%. Lo hay. Bien. Así como hay malos empresarios. Gracias, Arquimede. Un gusto. ¿Estás de acuerdo con el aumento del dólar? ¿Cómo? ¿Estás de acuerdo con el aumento del dólar? No, no estoy de acuerdo, pero esto es producto de errores y de desmanejos que hubo en la economía en el pasado. No estoy de acuerdo. Te digo, pero esto no debería haber pasado esto. Vamos a la pausa y volvemos. Gracias, Arquimede. 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 Gracias, Arquimede.